Derechito al vicio, somos RCCCine y continuamos con el arco de Water 7 Ya vamos por el tomo número 38 y 39 de One Piece Rocketman Y el tomo Conflicto Así que sigamos con la historia Miren como son estas portadas Tenemos a la señora Kokoro de un lado Tenemos a Luffy y el Prado Miren este misterioso Soge King que ya lo conocemos a continuación Y tenemos acá otra tapa más Otra portada donde irán juntos a buscar a Nico Robin Así que vayámonos derechito al vicio Esta tercera parte es patrocinada por Polvoritas La galletita de tu tía Ahora si, continuamos con el tomo número 38 Que hermosa imagen de los Mushiwara Ahora Sinusop Vemos, 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 vemos como continúa la historia Porque acá continúa el flashback de la historia de Iceberg Iceberg que toma el lugar del señor Tom en el aserradero Tom's Works Va a empezar a hacer productivo Todo lo que, el esfuerzo que le dejó el señor Tom Al dejar el barco-tren hecho La ciudad va a empezar a reconocerlo Se van a unir todos los aserraderos en esta gran compañía La Galeila Y por otro lado, Frankie Va, antes se llamaba Coom Puffin Bueno, ahora llamado Frankie Va a encontrarse nuevamente con Iceberg Porque él se había quedado como si hubiese muerto Había sido dado por muerto Pero él reconstruyó todo su cuerpo como un cyborg Y Iceberg, a cambio, le da los planos que le dejó el señor Tom Del arma ancestral Diciéndole que se vaya de la isla Que no lo quería ver nunca más Pero que estaba feliz Feliz de que estuviese con vida Sin embargo, ahora luego de este flashback Volvemos al punto en el que el CP9 Lo tiene a Frankie para quitarle los planos Y se lo van a llevar al jefe del Ennis Lobby Al jefe del CP5 Al señor Spandam El forro que habíamos visto anteriormente Que fue el que le tendió la trampa al señor Tom Y que causó su muerte Y el final de todo su aserradero Entonces por otro lado Vemos acá como aparece Chopper Chopper atraviesa el fuego Que estaba quemando toda la alcaldía Y logra salvar y dejar con vida Tanto a Polly Tanto como a Iceberg Y a Nami Pero está completamente herido Así que continuamos Vemos acá que los Que Frankie Uh, que hijos de puta Ah no, tremendos hijos de puta Los del CP9 Ven que el barco está roto Kaku Que ya lo había revisado anteriormente Y lo tira al mar Para que se rompa por completo Enfrente Del pobre Dusopp Que no quería dejarlo morir En ningún momento el barco Pero bueno Iceberg le dice a todos Los del aserradero Paren Los Mujiguara No son los culpables de esto Pero tampoco dicen Quienes son los culpables realmente Pero les dice que Si quieren recuperar a Nico Robin Si o si Tienen que ir a buscar El barco O el tren Que está a punto de irse Y que va a irse por mucho tiempo Porque el Aqualaguna Ya está encima de ellos Pero bueno Acá tenemos a Nico Robin Que quiere leer Si o si Los diferentes Poneglyphs Para saber la historia del mundo Y que no le importa Si eso va a resucitar Las armas centrales o no Ella quiere saber la historia Y esta es la conversación Que tuvo con el señor Iceberg Que en vez de matarlo Lo deja inconsciente Y que muestra Que él Tenía que matarla A ella Ya que era la única Que podía leer los planos Ancestrales Es decir Si ella llegara A leer los planos De los Poneglyphs Si ella llegara A despertar Las otras armas Ancestrales Iceberg Tenía que crear El barco El barco Que él estaba tratando De guardar En estos planos Para poder detener A esas otras armas Y esa es la razón Por la cual Nunca quemó los planos Y por eso La vida de Nico Robin Por ser chica Por ser la única Sobreviviente De su clan Ya estaba en peligro Solamente por estar viva Nada más Pero bueno Entonces Todo esto Es la razón Por la que Iceberg Hizo lo que hizo La razón por la que Nico Robin Era tan peligrosa De por sí Pero a ellos No les importa Ellos quieren recuperar A Robin Y lo peor de todo Es que Nico Robin Se entregó Para que ninguno Del CP9 Le enviara Una armada Militar Marítima A buscar A todos los Mushiwara Pero bueno Entonces Por un lado Tenemos acá Los agentes del gobierno Que están ahí Con Nico Robin Que se la están Por llevar al barco Sanji está viendo Si le conviene Entrar o no A rescatarla Él solo O si tiene que esperar A sus compañeros Y los forros Del CP9 Acá todos Con ropa negra Se meten Dentro De la estación De tren Dentro del tren Marino Chopper está más feliz Ahora porque Chopper dice Al final Nico Robin No me odia Están planeando ¿Cómo van a detenerlos? Tienen que ir Si o si A buscar el tren Marino Y todos los del Galeila Todos los de la ciudad Que los estaban buscando Y que los querían matar Hasta hace poco Lo van a ayudar Van a ayudarlos a Nami Van a buscar a Luffy Y a Zoro Que están perdidos En la ciudad Para poder reunirse Y acá otra vez Otra vez Zoro Que siempre se pierde Está metido En una chimenea Y Luffy Luffy está metido Entre edificios Es tremendo Me encanta Como en One Piece Siempre dentro De todo dramatismo Dentro de todo Momento de acción Y de tensión Siempre meten Estos chascarrillos Siempre meten Estos chimene chistes Para romper Toda la tensión Pero bueno Entonces todos Se tienen que reunir Nuevamente Para poder Ir y rescatar A Robin De tomarse El último tren Y en medio De todo eso El Aqualaguna Está cayéndoles Encima Entonces ya Encuentran a Luffy Encuentran a Zoro Pero los tienen Que rescatar Los tienen que rescatar Antes de que el mar Se lleve No solamente a ellos Se va a llevar Todo el agua Se va a llevar Todo la ciudad Encima La mitad de la ciudad Mejor dicho Pero Sanji Le dejó un mensaje A Nami Porque llegaron tarde Y el barco se fue Sanji se metió Dentro del barco Para rescatar A Nico Robin Pero bueno Dentro del barco Vemos que hay Diferentes vagones Y al final de ellos Se van a enfrentar Con el oficial Del CP6 El señor Serri Y acá se van a enfrentar Con todo lo del CP Básicamente En vagón por vagón Sanji tiene que pelear Contra este tipo Súper alto Que tiene técnicas De patadas Muy locas Y todos los demás Se preparan Para ir a buscarlos Dicen Che pero ¿Cómo vamos a buscarlos? No hay otro tren No hay otro barco El mar nos va a comer Vivos a todos Y acá aparece Chipney Aparece la abuela Kokoro Mientras están acá Todos discutiendo Mientras tanto Que la abuela Kokoro Les tiene preparado Acá Esperen un segundo Antes de hablar De la abuela Kokoro Y que hace ahí Exactamente Tienen que rescatar A Sanji Va Tienen que rescatar A Zoro Tienen que rescatar También A Luffy Que se está por Morir ahogado A ver Bueno acá Nami le grita Que se llevaron A Robin Que no tiene que estar Perdiendo el tiempo Y esto va a despertar Pobrecito Le va a despertar La fuerza interna A Luffy Para que logre Escapar Rompiendo Acá se les viene Encima el aqua laguna Encima se les viene Encima Es un maremoto enorme Es una marea Terrible Pero Luffy Parte al medio De los dos edificios Para poder escapar Para poder salvar A Nami Y para salvar A Zoro A Zoro lo salva A Chopper Con una de sus Técnicas de espadazos Que tiene Que tiene Zoro Pero que hijo de puta Es tremendo Como ambos Escapan por los pelos De esta marea gigantesca Se rompe todo el puento Donde están Esperándolos Sus compañeros Pero aún así Tienen que buscar Un refugio Para no morir ahogados Es como si lloviera La cantidad de agua Que está encima de ellos Pero bueno No tiene ninguna Forma De ir Y detener el barco Va el tren marino Porque es el único tren Que hay Pero Luffy Dice Bueno Me voy a robar Un barco Que Dice Me voy a pelear Contra todos ustedes Para ir y buscarlos Para Capo No ves que te vas a pelear Contra el gobierno Del mundo mundial Dice Mis camaradas Me están esperando No se metan en mi camino Y está a punto De pelear de nuevo Contra Pauli Pero la señora Cocoro Dice Vengan conmigo Los llevo A un tren marino La señora Cocoro Quien antes Fue secretaria Del señor Tom Tenía guardado Un barco distinto Va un tren marino distinto Pero bueno Continuando con La salvajada Que hizo Sanji De meterse en el tren marino Para rescatar a Nico Robin Él sigue peleando Contra los demás Y se encuentra A Usopp Y a Frankie Que estaban ahí Atados Que iban a ser sentenciados Pero que no Los iban a ejecutar todavía Y acá La señora Cocoro Les presenta El Rocketman El título del tomo El Rocketman Es este primer tren Que hizo el señor Tom Pero que no tenía control Alguno No podía frenar Siquiera Entonces por eso Fue cambiado por el siguiente Tren marino Y arriesgándose Todos Se van a subir A este tren Para poder detenerlos A ellos Al CP6 Al CP9 A todos los CP Que hayan Y rescatar a Nico Robin Y acá Iceberg Los está esperando Iceberg Les reparó El barco Va el tren Para que pudiesen salir Sin ningún problema Y acá aparece La familia Frankie ¿Recuerdan los primeros Esguasaderos Que les empezaron A robar todo Al principio de esta historia? Se les van a unir Para poder rescatar A su líder Y bueno Luffy dice Bueno dale Vengan De una Suban Entonces empieza Lo que es La persecución Hacia el tren marino Saliendo desde el canal El Rocketman Sale a toda velocidad Tienen que llegar Y meterse por encima De lo que son Los rieles principales Para poder Llegar a destino Pero acá entonces La familia Frankie Se che No hace falta Que nos metamos En su tren Vamos a meternos Detrás de ustedes Con uno de nuestros Barcos de batalla De Frankie O sea Se les van a enganchar Con tremendo Barco enorme Con dos Acá se llama Sodoma Y Gomorra Tienen estos dos King Bulls Que son estos dos Caballos de mar Gigantescos Que van a estar Detrás del tren Rocketman Pero bueno Mientras se preparan Ahí dentro del tren A ver Que más podemos ver Van a acelerar Con todo Tiene una velocidad Descomunal Luffy Acá hace un pacto Porque se cruza También a los Galeila Los Galeila Se metieron Dentro del tren Para poder rescatar A Bueno Para poder rescatar A Frankie Y para poder Vengarse De los que los traicionaron Pero Luffy Acá hace un pacto De pirata Con los Galeila Y con los Hombres de Frankie Los desguasaderos Donde juntos Van a unir fuerzas Para poder Pelear Contra estos tipos Pero ahí está De nuevo El Aqualuna De nuevo El Aqualaguna Les cae Tipo Ola Tras Ola Tras Ola Y los están Por destrozar Por comer Encima vivo Por O sea Por pasar Por encima De ellos En todo el mar Bueno Acá vemos Que dentro Del siguiente vagón Ya que Sanji Destruyó un vagón Entero Pudo rescatar A Frankie Y a Usopp Los desató Mejor dicho Vamos a ver Que está el Capitán Tibón Que forma parte También De los No es Forma parte Del OCP Pero que está ahí Para proteger Uno de los vagones Mientras tanto Tenemos acá A Luffy Y a los demás Peleando Contra el mar Peleando Contra esta ola gigante Para poder atravesarla Para poder Seguir adelante Tiran cañones Tiran diferentes Armas Pero Luffy Y Zoro Van a mezclar Sus técnicas Combinadas Para poder Destruir El mar Y pasar Ahí Delante de ellos Con el tren Y por otro lado Tanto Frankie Como Usopp Y como Sanji Están viendo Como seguir adelante Para poder ir Vagón tras vagón Para llegar hasta Robin Y no cruzarse Con los del CP9 Pero Usopp dice No Yo ya no formo Parte de tu barco Yo ya no puedo Pelear con ustedes Y se larga ¿A dónde se va a largar? Si está en el medio del mar Eso no lo sabemos Pero cuando uno De los tipejos Del barco Se da cuenta Que están ahí En el techo Aparece de la nada El misterioso Sogekin Que dice Ah Usopp me llamó Para ayudarlos Mi nombre es Sogekin Y bueno Vengo a ayudarlos Que hijo de puto O sea Ustedes se dan cuenta Si Usopp Que no tiene cara Como para decir Bueno Voy a volver a A ayudar a mis compañeros Se pone una máscara Y dice Bueno Soy otro tipo Ahora si puedo ayudarlos Decime si no es La mejor forma De terminar un tomo Pero bueno Sigamos con El tomo número 39 Ya estamos al final De este arquito No es el final De la saga completa Eso lo veremos A continuación A ver Tenemos otra imagen De Luffy Mostrándonos Su axila Acá toda la gama De personajes Que estuvieron En esta historia Enorme Me encanta Que siempre Tengan muchos personajes En la historia De One Piece Hay muchas sagas Muchos arcos Muchos personajes nuevos Todo se va Renovando O sea Todo se va renovando En One Piece Bueno Acá Sogekin Se presenta Con una canción Medio Medio flashera No sé cuál sería el ritmo No leí No vi el anime Pero diría algo así Yo nací En la isla De los francotiradores Sin tiros Sin tiros En el blanco Lululalalu Hasta en el Ojo de un ratón Agolocón Hasta en tu Corazón Agolocón Soy el hombre Que vino De la isla De los francotiradores Lulululalala Mejor que huyas Soge 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 King Que hijo de puta Pero bueno No sé a quién Le robó la melodía Pero sigamos adelante Entonces Sanji dice Bueno bueno So Soge King Está bien So Soge King Vamos a tratar De detenerlos A todos Vagón por vagón Este es mi plan Por otro lado Acá vemos que Nami se cambia de ropa Para decir Listo Ya me vestí Para el combate Y acá De poli Dice Parada Desfachetada ¿Cómo te vas a cambiar De ropa Enfrente de los tipos? Esperen que enfoque Un poco esto Porque Uy Me fui al carajo ¿Cómo te vas a cambiar De ropa Enfrente de los tipos? Le dicen A ver Un segundo Esta imagen Estaba muy buena Están todos ahí Con la nariz sangrando Tipo como Muy bien hecho Que buen fanservice Tipo como Gracias Pero bueno Esperen que enfoque De nuevo Listo Entonces acá Ya están haciendo El asedio Vagón por vagón Tienen que pelear Contra el capitán Tibón Pero No son tan tontos Sanji dice Bueno Hay como unos 50 hombres Ahí adentro Vamos a hacer que nos persigan Hasta el último vagón Y les vamos a soltar En el mar Van a soltar Los dos vagones Para que se queden ahí solos Y no tengan que pelear Al pedo Pero siguen Atacándolos Con de todo Les disparan Ahí Al pobre Frankie Entonces Frankie Que es un cyborg No tiene ningún problema Les cuenta Yo soy un cyborg No pasa nada Mientras no me sparen En la espalda Todo bien Y en uno de los vagones Está el cocinero De los CP Está este chabón El Freaky Wance Que se hace llamar A sí mismo Freaky Que es el luchador De comida Y esto ya lo hizo Enojar a Sanji Dice Ah Te pones a pelear Con comida Y encima Largas videos Por la nariz Sos un hijo de puta Yo me voy a encargar De vos Mirá esta imagen De Vampis Bastante copada Todo el grupo Incluyendo a Soge King Y bueno Acá ya se dan cuenta Dicen Che Están atacando El barco Incluso Incluso el capitán Tibón Fue largado Al mar Y dicen Bueno Tenemos acá Por un lado Al CP 7 Wance Al CP 9 Nero Hay un nuevo Integrante del CP 9 En el vagón Número 3 En el vagón Número 2 Están todos Del CP 9 Califa Blueno Kakuluchi Y tenemos a Nico Robin En el vagón Número 1 O sea Si o si Tienen que pasar Por encima De ellos Para rescatarla Pero dice Bueno No hay problema Ella no se va A escapar Nico Robin Está acá Por su propia Voluntad Es un hijo De puta Este forro Luchi Es re forro Pero Sanji Sanji y los demás Dicen Bueno Yo me voy a quedar Acá peleando Contra el tipo De los fideos Porque no puede ser Que pelee Usando la comida Y le da de patadas Ah Lo que más me interesa De esta pelea Que hay entre Sanji Y el tipo Que tira fideos Y que utiliza fideos Para hacerse Una armadura De fideos Es que Sanji Uno utiliza Las manos En sus peleas Para no ensuciarse Porque él es un cocinero Y acá lo demuestra De nuevo Él no se ensucia Las manos Porque cocina Por eso todas sus técnicas Son de patadas Pero ya van a ver A continuación Que va a haber Una excepción Cuando el tipo Este raro De Wance Se pone a hacer Una armadura Una armadura De fideos Resistente Que empieza A comérselo A Sanji Bueno La pelea Acá Está cortada Después continúa Pero vemos Que por otro lado En el techo Está Nero La comadreja Del CP9 El nuevo integrante Que va a pelear Contra Franky Que es el Cyborg Ahí inmutable Pero la comadreja A vos Y a Luffy Y a sus amigos Pero ella le dice No No quiero ¿No ves que no quiero? ¿Por qué están haciendo esto? Fui muy clara Cuando me despedí Con ustedes No voy a volver A la tripulación Y todos saben La razón De que te hayas ido Le dice Sobekin El carpintero Ahí les contó La verdad Pero bueno Ella no pidió Ser rescatada Dice No tenían Por qué meterse Ustedes No entienden Nada Y ahí Cuando vienen A ver Che Nico Robin ¿Por qué estás Gritando tanto? Dice No No pasa nada No pasa nada Continúa acá La pelea Entonces de Sanji Contra el tipo De Luffy Deos El tipo raro De Luffy Deos Que lo puede Atrapar Con cada golpe Entonces Sanji No puede darle Patadas Porque lo absorbe Básicamente Pero Sanji se enoja Saca unos cuchillos De cocina Y le dice Lo que más molesta Es que te hagas llamar Cocinero Y jugues con la comida Y con estas espadas Ahora sí Ya que no está peleando Contra alguien Y que está usando comida Puede ir Y pelear con las manos Y cortarlo En pedacitos Le voy a mostrar Cómo es que se maneja Realmente un cocinero O sea Tremenda pelea O sea La pelea es muy chota El jefe es muy choto Digamos la verdad Pero Nos muestra un poco Cómo es que Sanji Pelea Y por qué es que pelea Básicamente Eso está buena Por otro lado Vemos que Frankie Utiliza todas sus técnicas De fuego Sus disparos Contra este tipo Que esquiva todo Pero el tipo Descubre la debilidad De Frankie Su espalda Y mientras tanto Mientras tanto Acá siguen jugando Están re sorprendidos Acá en el barco Del Rocketman Va en el tren marino Por haber Podido superar Toda esa Ola gigantesca Todo ese maremoto Pero bueno Se encuentran ahí En medio del camino Los dos vagones Que habían dejado atrás Los dos vagones Que habían soltado Anteriormente Entonces dice Che ¿Qué vamos a hacer Con esos dos vagones? ¿Lo vamos a chocar? Se encuentran ahí Nuestros amigos Luffy va y dice Bueno Esperen que me estire un poco Y voy a ver si están Ah no 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 Pará No están Solamente son todos enemigos Son todos enemigos Entonces Soro dice Bueno Me lo voy a cortar Dale Cortalo Y de una Soro con esa técnica tremenda Mirá como Los deja todos impresionados Estos dibujos son muy parecidos Tipo alinearse Te digo la verdad Cuando hacen este tipo De dibujos caricaturescos Pero en fin Los corta todos por la mitad De nuevo tengo que enfocar Y quedan partido En medio del mar Queda partido Esos dos vagones En medio del mar Como si nada Pero ahí de nuevo El capitán Tibón Está esperándolos Está esperándolos Encima de las vías Para cortar contra ellos Tipo como desafiándolos En el medio Pero ahí Solo de nuevo Demuestra su Poderosa técnica Para luchar contra él Y derrotarlo Y sacarlo ahí De las vías Básicamente Pero bueno La pelea continúa Toda esta parte Es como un mini arquito Tipo como un Jefe contra jefe Bastante copado Frankie está peleando Contra el tipo del CP9 Pero Contra la comadreja Pero dice Bueno Si me tiro al piso Frankie dice No vas a poder atacar Mi debilidad Que es mi espalda Y la pelea Contra el tipo De los fideos Todavía continúa Todavía continúa Y lo está cortando En pedazos Está quitando Todo su armadura De fideos Y lo tira al piso Y ya está Ya lo venció Pero mirá Incluso con los golpes Le arregla la cara Le arregla la cara Y dice No pará ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me alineaste Mis preciosos ojos Y dientes ¿Sos un demonio? Ah Pareces mucho más normal Y dice No 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 Ya te dije Que no te voy a dejar pasar Ramen Kenpo técnica secreta Y saca un cuchillo envenenado Tipo Ah Te corto Y ya morís Entonces Angie Tiene que derrotarlo De una Con el Deku Page El torsado En tres puntos Y bueno Al final Sanji Se mete en el vagón Del CP9 Habiendo derrotado Al tipo de los fideos Mirá que buena imagen Me encanta este tipo de imágenes Me encanta Todos con kimonos O son yucatas ¿Son kimonos o son yucatas? No lo sé Sigamos Frankie entonces Todavía sigue peleando En el techo Contra la comadreja Utiliza su ultimate hammer Se pone en modo centauro Logra vencerlo Y entonces acá Luchi Se pone a pelear Contra Sanji Pero Sanji Ahí se da cuenta De que Luchi Es re fuerte Re dura Y Robin aparece De la nada Diciéndole Se los dije Pero todavía no entienden No me vengan a buscar Y Sogekin También está ahí Agarrándola a Robin Y dice Che rajemos Vamos a cortar Uno de los vagones Y nos escapamos No importa que ya no quiera Y acá la agarra Con todo A Nico Robin Pero que pasa Entonces mientras tanto Mientras tanto Vemos que Hijo de puta Me encantan todos estos cortes Pero se tarda mucho En contar Que pasa entre cada uno De los cortes De escena y escena Porque por un lado Los está esperando De nuevo El sapo gigantesco Guero guero Les grita Los está esperando Para chocar contra el barco Contra el tren marino Y eso Manda a volar Por un tiempo A Luffy Y sus amigos Fuera de las vías Por otro lado Bueno Los del CP9 Blueno Que era el tipo del bar El tipo del bar Tiene el poder De teletransportarse Crear puertas De un lugar a otro Entonces va a agarrar A Nico Robin Como si nada Van a tomar De nuevo prisioneros Tanto a Luffy A San Va A Sanji no sé Pero si lo van a tomar De nuevo a Frankie Y a Nico Robin Pero ahí sobre Que dice Dale Ya sabemos Sobre tu pasado Ya sabemos Lo que pasó Tenés que confiar En Luffy Y bueno Quedan Frankie Y Nico Robin Ahí Encerrados Por el CP9 Y se van a ir A dirigir A la isla De los criminales Pero bueno Luffy logra Recuperar El rumbo Hacia las vías De trenes Se vuelve A juntar Con sus compañeros Pero ya están acá Frente a la puerta De la isla Frente a la puerta Donde Se van a meter Todos los criminales Donde están El gobierno mundial Vamos a ver Cómo está la isla Por acá Ahí los está esperando El forro de Spandam Que se quiere vengar De una vez por todas De Frankie Pero Spandam Está con su gente Con su gente Del CP9 Fukuro Que es el tipo Que tiene un cierre En la boca Con Jabra Que domina Los seis estilos Con Yo soy Yo soy Bueno Yo soy yo no Su nombre No es yo soy yo Es Kumadori Que se quiere hacer El seppuku Todo el tiempo Y bueno Básicamente Los van a meter Presos Y torturar Hasta que les digan Donde están los planos Después van a ejecutar A la pobre Pero pobre De Drinko Robin Pero a Luffy No le importa Luffy Se va a meter Contra esta prisión Contra esta puerta Primero tienen que Atacar la puerta frontal Pasar por la entrada A la isla Luego al palacio De justicia Y llegar a la torre judicial Antes de que lleguen Al portón de la justicia Porque una vez que se abre El portón Que es como un portón enorme Con forma de cielo Tipo Parece el cielo De Truman Show Ya no la pueden Rescatar más Entonces van Primero Van a despejar el camino Todos los hombres De Frankie Y del Galeila Y después Se va a meter Con el tren de lleno Hacia la entrada De la isla Acá vemos lo que es El portón de la justicia Miren como es este portón Que finge ser una pared Es tremendo Va Finge ser el cielo Por así decirlo Pero bueno Luffy se va a tirar Con todo Antes que los demás Y empieza una batalla Contra todos los tipos Del gobierno mundial Van a tratar De rescatar A Nico Robin Acá tenemos la imagen De lo que sería Esta batalla Los grupos Por un lado Tenemos a Nico Robin Que está siendo secuestrada Sogekin El resto de los Mushiwara Con Frankie Por otro lado Tenemos al CP9 Que tenemos acá Al forro Spandam Estos personajes Que todavía no Muestran sus poderes Tenemos a Califa Y tenemos a Kaku Y a Bluena Pero bueno Luffy Los pasa por encima A todos Spandam Manda A los otros A que peleen Directamente Y a ver Como continúa esto Y logran Atravesar la puerta Frontal Del lugar Pero los van a estar Esperando Dos gigantes El señor Kashi Y Oimo Que son gigantescos Comparados con los demás Y Luffy Se va a enfrentar Contra 10.000 hombres Porque en esta isla Encima hay 10.000 soldados Es tremendo Y Luffy Se los va a paliar A todos Pero bueno Así termina básicamente El arco de Water 7 Todo el viaje Que tuvieron sobre Water 7 Termina acá En el tomo 39 Y en los siguientes Seis tomos Va Seis tomos Realmente Ocurre lo que es El arco De esta isla De la isla De esta prisión Y después Bueno Está el post isla Que es cuando Logran rescatar A Robin Cuando logra De nuevo Traer a Usopp Al grupo De los Mushiwara Pero en fin En algún momento En algún momento En algún futuro Bastante distópico Y bastante raro Si sobrevivimos Vamos a ver Si conseguimos Los próximos 6 tomos Pero bueno Para eso Tenemos que cumplir Un montón de deudas Y tenemos que Seguir adelante Pero bueno Lo que más nos copa Es Wompies A ver Vamos a hablar un poquito De Wompies Ya que el video Ya se hizo largo Lo vamos a aprovechar Wompies Me gusta que los arcos Son funcionales A lo que sucede En el arco Hay nuevos integrantes Hay nuevos personajes Claro que si De arcos anteriores Pero todos funcionan Como si fuese Un grupo Este grupo empieza Desde un punto Y va hacia otro No es que si o si Te vas a perder Un montón de detalles Que ocurrieron En mil capítulos Anteriores Entendés Son cosas que Podés verlos Arco por arco En cualquier Te digo En cualquier forma Formato Ya sea DVD Blu-ray Formato digital En alguna página No importa Lo podés disfrutar Incluso las películas Que esto es lo interesante Las películas Funcionan como Minis arcos Alternativos Y esto es lo que Es el formato Perfecto para One Piece Ya sean series Por temporadas O películas Separadas One Piece Tiene este tipo De agrupación Este tipo De aventuras Que hacen que Los puedas disfrutar Parte por parte Sin tener que Lamentar Que te falten Mil episodios Atrás para ver Lo podés ver En cualquier momento Incluso en los videojuegos Te resumen Toda la historia De One Piece Muchos videojuegos Muchas películas Mucho anime Tiene One Piece Así que Tenés para rato Para disfrutarlo Los personajes Son cómicos Pero también Pueden ser serios A la vez Siempre tienen Esos gags Y esos cortes Caricaturescos Que Bueno No importa La proporción De los diseños Siempre tienen Esos cortes Caricaturescos Que cortan Cualquier clima Tenso Y bueno Te puedo decir Que si Te pueden gustar Los personajes Por lo cool Y los rudos Que son O las waifus Por lo rudas Y cool Que son Pero también Tienen estos personajes Extras Por ejemplo Chimney El gato Gato conejo O la señora Kokoro Que rompen Con cualquier hegemonía Rompen con cualquier Tipo de Así o si Tenés que ser cool O tenés que estar Bien dibujado Tenés que tener Proporaciones Para que El personaje funcione Funcionan Perfectamente Funcionan desde el absurdo El barco de Sodoma Y Gomorra Funcionan desde el absurdo Totalmente Y eso es lo que Tiene One Piece Que tiene un montón De ingredientes Y condimentos Que hacen que tu sopa De anime Tu sopa de manga Siempre esté nutrida Desde la fantasía Desde el absurdo Desde la comedia Desde la seriedad O desde lo que es el shonen Que es la pelea misma Funciona en muchas partes Pero bueno Esto es nuestro paso Esta es nuestra pequeña aventura Por One Piece En algún momento En algún momento Vamos a tener la suerte De conseguir más tomos Pero mientras tanto Esperamos que te haya servido Esperamos que te haya gustado Este breve arco Y nos vamos bien Derechito al vicio Para más reseñas Más aventuras Y mucho más 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 Vicio Ya dijimos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gracias.